...que somos más pinches pistolas que un negro de las películas que ven todos estos cabrones... ...que soy señorita... ...señorita prostituta, ya sale la autoridad... ...y a mover el culito... ...eh, eh, venga banda... ...¿Dónde sale el bebid? Quiero que esta madre se caiga... ...que esto se vaya a la chica de trabajo... ...que esto se vaya a la chica... ...de la chica de trabajo, va a hacer algo... ...que esto se va a hacer algo... ...que esto se va a hacer algo... ...señorita, ya sabe qué es fácil querer... ...no son ahí, ella siempre va a hacer algo... ...una llena en un bote... ...cacando a la retina... ...y aquí en el sol, el piel se derniría... ...se pegan las llaves por un apocadrila... ...peración como la rata... Vestido de cortina, de medina fría, de paz de Shakira, es de la vida fácil, de la vida y comunista. Vestido de cortina, de medina fría, de paz de Shakira, es de la vida fácil, de la vida fácil, de la vida fácil, de la vida fácil, de la vida fácil. Vestido de cortina, de medina fría, de paz de Shakira, es de la vida fácil, 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 de la vida Cogida tu vida, botero de cristal, nunca le ha de faltar Si la de falta, la tera de cerrarroba Haciendo perseguida como una delincuente Esconde su razón, porque no disinuye Se escorchara por las dos detrás, nunca le ha de faltar Las cosas que me piden como ir a los mamás ¡SALÓN CABROTES! ¡SALÓN CABROTES! ¡SALÓN CABROTES! ¡SALÓN CABROTES!